El proyecto que nos motiva hoy el debate viene a establecer nuevos paradigmas, pero por otro lado también viene a establecer un poco de orden en lo que hace al proceso de cumplimiento de una garantía constitucional prevista en el artículo 38 de la Constitución Nacional cuando establece la obligatoriedad de la publicidad de los fondos de los partidos políticos y del patrimonio. Pero al mismo tiempo también ha tomado algunos antecedentes referentes a cómo se ha venido desarrollando en el ámbito de la competencia federal en materia electoral todos los mecanismos de control llevados adelante tanto en los informes anuales partidarios, estoy refiriendo a los balances, como aquellos informes referentes a los fondos utilizados en las campañas electorales. Pero es cierto también de que al hacer este mecanismo de control que es monopolio exclusivo del Poder Judicial, ya que no interviene ningún otro órgano administrativo. Vemos que por ahí falta una adecuada complementación con el ordenamiento jurídico que deben aplicar los jueces federales con competencia electoral. Y me estoy refiriendo concretamente a que si bien el proyecto que estamos analizando establece las obligaciones que tienen los partidos políticos, las alianzas de hacer las respectivas presentaciones, de efectuar las publicidades, establece criterios de cómo se pueden receptar los fondos, establece mecanismos y límites a la cantidad de los aportes expresados ya sea por el Estado como por los particulares, vemos que todo concluye en algunos aspectos en la discrecionalidad de los jueces con competencia electoral. Incluimos también aquí al órgano de apelación a nivel federal, que es la Cámara Nacional Electora. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque en el proyecto, que si bien compartimos y vamos a acompañar, no se especifican normas específicas contables, ni se hace remisión a normativas contables, pero se le exige a los informes anuales que sean acompañados con la firma y con un informe de un contador público matriculado en el distrito respectivo. Y ha sucedido muchas veces que esos informes del técnico, del especialista, no se condice con el informe que luego va a hacer los auditores de la Cámara Electoral Nacional, que son los encargados de revisar eso. ¿Y por qué no se condicen? Porque faltan a veces reglas claras de contabilidad, faltan a veces criterios concretos que determinen el cómo se debe llevar adelante. Y ahí empieza la discusión. Y hubiera sido una oportunidad fabulosa aquí, en este proyecto, trabajar sobre esos aspectos. Fíjese, y para que quede claro, que las normas contables que tenemos que tener en cuenta existen, y existen para otras órbitas de la vida de la sociedad argentina. Y existen también a nivel internacional. Y yo creo que tienen que ser tomadas como parámetro a los fines de que exista la claridad y que sirva para ser interpretado por el ciudadano común también, porque de eso se trata. El ciudadano común no va a poder determinar si el origen de los fondos de una campaña o el origen de los fondos de un partido político para su funcionamiento habitual y permanente, cumple o no cumple con estos requisitos de contabilidad que tienen una finalidad precisa, la transparencia. Por eso es que creemos que deben tenerse en cuenta criterios tales como lo esgrimido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. Le exigimos a los partidos políticos de la Alianza que presenten sus informes al consejo respectivo y el consejo respectivo es el que certifica que es un contador el que está firmando su balance, pero ahí es donde pueden también los consejos cumplir un rol importante. A nivel internacional tenemos organismos que aplican políticas contables en lo que respecta a criterios generales para homogenizar aspectos de transferencias de patrimonio que también entiendo tienen que ser aplicables. La International Acquing Standard War es una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial que establece los criterios contables y que no están siendo muchas veces aplicados por los auditores o los consejos respectivos. Existe también la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, criterios que también entendemos se deben aplicar. Pero aquí no queda todo, porque si bien el proyecto que estamos analizando avanza en esto de la posibilidad de que las alianzas y los partidos políticos puedan cuestionar los informes de los auditores, llegamos a la etapa en donde los jueces tienen que resolver. Y aquí nos encontramos con la práctica tribunalicia con ciertas situaciones que podemos llamar de sorpresa, en donde hay dictamen favorable del auditor contable, posición favorable del Ministerio Público, pero resulta ser que los jueces rechazan la aprobación de los balances. En esto creo que deben primar los principios de evaluación de las pruebas, que en este caso son pruebas e informes periciales, en lo que respecta al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en donde específicamente se determina cómo los jueces tienen que evaluar las pericias, en este caso los informes técnicos para tal sentido. ¿Por qué decimos esto? Porque esto va a generar certeza, porque esto va a generar transparencia, porque esto va a generar los criterios adecuados para que las fuerzas políticas sepan cómo y de qué manera pueden recibir los aportes privados y cómo y de qué manera van a destinar los fondos públicos que reciben de los fondos existentes. Es parte del cumplimiento del artículo 38 de la Constitución Nacional en lo que hace a la publicidad tener reglas claras de contabilidad y creemos que eso es responsabilidad hoy de las Cámaras Electorales Nacional y de los jueces con competencia electoral a los fines de que los partidos políticos puedan brindar la información certera, veraz y amplia a la ciudadanía. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Brutge.